La fecundidad de los animales, de la mujer, el hombre la ve como un don de los dioses, es sobrenatural, no es natural. Por esto los dioses intervienen en los ciclos de fecundación, en los ciclos de labranza de la tierra, en la lluvia, en el rayo, del cual hablaremos ahora enseguida. Así que, bueno, no nos podemos entretener, lo menos natural es la naturaleza, porque toda ella es sobrenatural. Viene, ella tiene sus raíces arriba, en lo sobre, he dicho la palabra sobrenatural, arriba, no infranatural. La expresión corriente, mera contemplación de la bóveda celeste, mera contemplación de la bóveda celeste, tiene un sentido completamente diferente cuando se trata del hombre primitivo, abierto a los milagros cotidianos con una intensidad que a nosotros nos resulta muy difícil de imaginar. El hombre colocado debajo de las estrellas tenía una percepción inmediata de la presencia de los dioses. Las estrellas son las luces colgadas del techo, de la lona, del cielo, donde habitan los dioses. Por tanto, la contemplación del cielo para el hombre primitivo era siempre una teofanía, una manifestación de la divinidad. Dejemos esto aquí y sigamos. Si los dioses están arriba, en el cielo, habrá unos dioses o dios, no interés ahora, trascendental y supremo. Pero, sin embargo, se puede preguntar ahora. ¿Se puede ir de la tierra al territorio de los dioses y se puede ir de la patria de los dioses a la tierra? Ahora, la respuesta de los persas y de los griegos es sí. De arriba abajo se viene. Son los, hay una palabra española que nadie sabe porque se usa muy mal, los dioscuros. Los que saben religión saben lo que son dioscuros. Pero, dioscuros no dice nada, sino se escribe como toca. Curos, bueno, cure o cura es una doncella en griego. Y curos es el masculino que se usa menos, es el muchacho. Y dios es el genitivo de Zeus. Por tanto, dios, curos significa muchacho de Júpiter, muchacho de dios. Bueno, pues, los dioses que están arriba, están arriba fecundando la tierra con la lluvia, con la atmósfera, etc. Y gobernando la tierra y la han creado. Pero cuando en la tierra surgen problemas, los dioses no se mueven. Mandan a sus hijos, los dioscuros. Dios cura. Y estos hijos de los dioses, por tanto hay caminos de arriba para abajo, estos hijos de los dioses vienen, se entretienen con los hombres, toman apariencia humana, les resuelven los problemas y se van otra vez para arriba. Hay un dios curo famoso, se llama Jesucristo. Es sobre esta línea. No digo que signifique nada más que esto. Mircea Eliade, cuando veía caras raras al hablar de esta manera, el que es cristiano, decía siempre, hay que entenderse. Si tú miras a Cristo desde las religiones de la tierra, serás sincretista. Dirás, Cristo es un fundador más, una religión más. Y te equivocarás. Es al revés el camino. Tú has de mirar las religiones de la tierra desde Cristo, lo entenderás perfectamente. No Cristo desde las religiones, sino las religiones desde Cristo. Cristo mismo decía, yo no he venido a destruir, sino a completar. Es un hijo de Dios, un hijo de los dioses. Es un dios curo, es Jesucristo el mejor. Pero claro, si los hombres con el esfuerzo de las cualidades que los dioses han puesto dentro, han ido engendrando estas palabras, por las cuales nos tropezamos, más bien que avanzamos. Han ido acuñando estas palabras, metiendo tantas cosas dentro. Pero, ¿quién es un dios curo, un hijo de Dios que venga del cielo a decirnos, oye guapo, todo lo que habéis hecho en dos millones de años es una porquería. Yo os voy a enseñar de una vez. Este no sería hijo de Dios. ¿Con qué derecho viene a destruir el esfuerzo humano de millones de años? En cambio, un dios curo que venga de arriba y diga, mira, lo que habéis hecho con vuestro esfuerzo, sudor y lágrimas, está muy bien hecho. Yo os voy a enseñar a ponerle el techo a la cosa. Eso es un dios curo que dice Cristo. No vengo a destruir, sino a completar. La verdad que por todas estas cosas que estamos diciendo para los cristianos, va viniendo Cristo. Conquista que hacemos sobre una palabra o un concepto, es una conquista positiva de la humanidad. Es un asfaltar el camino, allanar el camino, como decía Juan, ¿Por dónde va a venir luego el verdadero dios curo, el hijo de Dios? Total. Bueno, por lo tanto, los dios curo, denle ustedes a esta palabrita tan fea, parecen dioses oscuros o algo raro, denle ustedes la dimensión que toca. En las religiones de Euroasia, todos los dioses, uno o muchos, que vivan arriba, desde arriba mandan hijos suyos, muchachos de Dios, dioscuros, dioscuro, hoy, para que arreglen las cosas de los hombres. Esto va preparando la idea de que desde arriba para abajo hay camino. Y puede venir un hijo de Dios cualquiera a enseñarnos las cosas. Esto por un lado. Y segundo, hay camino de abajo arriba. Y sí, también responden los asiáticos, y Platón sobre todo, el hombre puede taladrar la lona del Celum, del Uranos, y asomarse a donde están los dioses, a la sobrenatura. ¿Y cómo se hace? Esto se hace por la iniciación del chamán, un noviciado, que suele coincidir con una ascética tremenda, ¿no? Ayunar, mortificarse, morirse de dolor, de hambre, no dormir. Es una iniciación que hace que el hombre entre en levitación, supere la gravedad, diríamos hoy, y se lance para arriba. Para arriba, no para abajo. Siempre para arriba. Por un lado. Segundo, ahora estamos otra vez en el principio de la lección. Además de que el hombre, y eso ya es viejo, puede tener momentos de arrebato y asomarse tras la lona en las cosas de los dioses, y esto es propio de los iniciados, muy pocos lo hacen, va viniendo la idea muy hermosa que Platón ahora recoge, por lo que hemos dicho al principio, y es que sí, otra respuesta. No solamente uno entra más allá de la lona de los dioses con el arrebato, con la levitación o el éxtasis, sino que además hay un camino normal para asomarse al territorio de los dioses, y se llama la muerte. Ahora estamos en la inmortalidad otra vez, ¿lo ven? El hombre cuando muere no hace más que traspasar la lona y desaparece, más allá de la lona, que ya no se le puede ver. La muerte es, por tanto, la entrada del hombre en el territorio de los dioses. Por esto, todos los hombres que tienen contacto con los dioses se van para arriba. Los muertos se van para arriba. Veremos que Júpiter es psicopompo, porque se llevan las almas para arriba. Pero hay una cosa muy curiosa que Mircea Eliade estudia en páginas inolvidables, y les aconsejo leer, les diré luego la página, que son los mitos de la ascensión. Todos los amigos de los dioses, cuando terminan, se van para arriba. Conocen una luz, la ascensión. No es que Cristo por una subsensión, no, ascensión, para arriba se puede. Después que terminó el Dios, curó de estar con nosotros, terminó su misión, al fin se subió en una loma, y de la loma para arriba. Para arriba, ya que Cristo mismo tiene el concepto de que Dios habita arriba, y que el camino hacia Dios va para arriba, no para el lado. Y además, como veremos, en estos conceptos hay un triplete de conceptos positivos y conceptos negativos. Lo veremos en la segunda parte, pues, que quiero terminar ya. La derecha es positivo, arriba, derecha y adelante. Y es negativo, abajo, izquierda y atrás. Mircea Eliade también estudia esto. ¿Por qué la derecha es positiva? Claro, porque el hombre es derecho. En el hombre es defecto ser zurdo. Hoy no. Pero en todos los tiempos, si era un castigo de los dioses, la zurdez. El hombre ha de ser derechero. Mano derecha. Por esto, lo positivo es arriba, donde están los dioses, derecha y delante. Es negativo, abajo, que es lo contrario de los dioses, como veremos luego, porque hemos de ver el castigo. Abajo es negativo, izquierda es negativo, y detrás es negativo. Fíjense que en la ascensión, hay otras ascensiones. Moisés ascendió, por ejemplo. Pero en la ascensión solemne que conocemos, Jesucristo sube otra vez al Padre, y sube con una ascensión. Y, además, fíjense, si asume toda esta terminología que estamos diciendo, en la ascensión, Jesús sube y se coloca a la derecha del Padre. Es positivo. A la derecha. Tanto sube para arriba y se coloca a la derecha. Porque es lo glorioso. Con lo cual, el Padre queda a la izquierda, pero eso no interesa. Lo que sucede es que Cristo se queda a la derecha, porque esto es lo positivo. Luego el Dios curó, el Hijo de Dios, que fue mandado a la tierra, como tantos otros para las otras religiones, al final, cuando termina su misión, no le queda más remedio que volver al Padre, y para decir que vuelve al Padre y que le entendamos, nos lo dice subiendo. Si los discípulos que pertenecían a esta cultura, como nosotros, le hubiesen visto bajar, se hubiesen asustado todos. No es concebible. Piénsenlo ustedes. Y que venga todavía un predicador y diga, que Cristo fue para arriba, Cristo fue para abajo. Todo el mundo dirá, ¿cómo para abajo? Para el infierno. O es que el infierno está abajo. Claro, si los cielos están arriba, lo contrario está abajo. El infierno está abajo. Y infernus es lo contrario de Ipsos, justamente. Es lo de abajo. Esto lo dirá en la segunda parte. Bueno, ya tenemos pues que a los dioses se puede llegar, y se puede llegar por una ascensión, aquí un caso, pero hay una ascensión que va conquistando territorio y que en Platón ya es universal. La ascensión se da en la muerte. Todos los hombres, los mortales, llegan a taladrar la lona de la divinidad y entran en el cielo, en el Olimpo, tras la muerte. La muerte, por tanto, es siempre una ascensión. Es una entrada con los dioses. Y claro, como los dioses arriba son inmortales, el que entra arriba en su territorio se hace inmortal. Por tanto, el descubrimiento de la inmortalidad se hace por el descubrimiento de que los hombres pueden y logran con la muerte entrar en el territorio de los dioses donde la muerte no existe. Y aquí la inmortalidad. Ahora estamos otra vez al principio de la lección y pienso que hemos cerrado el ciclo, ¿verdad? Mira, miren por dónde y con qué esfuerzo de siglos la humanidad, nuestros abuelos, llegaron al descubrimiento de la inmortalidad. Claro, dicho como lo he dicho, me figuro que la pregunta está aleteando entre sobre todos. Bueno, y qué garantías tiene esto de ser verdad, si con tanto esfuerzo la humanidad que no sabía nada de esto, fue logrando imaginativamente decir que el hombre taladra la lona de los dioses y al final se mete con ellos y como con ellos no hay muerte, ahí se queda inmortal. ¿Qué garantías hay de que sea verdad? Bueno, Sócrates no tiene ninguna, lo expone. La única garantía que podemos tener es que desde arriba algún dioscuro nos diga, pues justamente esto es verdad. Y como hubo un dioscuro que nos lo dijo, lo creemos. Sí, claro, pero esto ya pertenece a la revelación. Pero yo digo más, y me dice Eliade también lo piensa, por encima lo piensa así, y es lo siguiente, es que el hecho de que el hombre se saque de la manga la idea de inmortalidad y de convivencia con los dioses es que lo lleva en la manga, si se lo saca, ya está. Si se lo lleva en la manga, está demostrado. El hombre no es capaz de inventar nada que no sea verdad. Esto se debe decir, lo que pasa es que filosóficamente es muy peligroso. Es el argumento ontológico de San Anselmo. Dejemos, no nos interesa. Pero sí, fundamentalmente es verdad. La imaginación del hombre está muy por debajo de la lona de la realidad. Es el curso de este año. Pues todo aquello que el hombre puede imaginarse es verdad. De alguna forma y en algún lugar. Bueno, me parece que he dicho todo lo que quería decir hasta esta mitad de la parte. Podemos hacer un poco de recreo si les parece. Bueno, digo una idea que me servirá para empezar luego. Entonces, a los dioses se llega por iniciación, por ascensión en caso de que ha habido descenso y por muerte. La muerte nos ingresa en el territorio de los dioses que son inmortales y nos hace a nosotros inmortales. Y ahí viene la idea. Entonces, a ver, cuando la filosofía griega ha descubierto que el hombre, ya pero como hombre, como todo, como masa, el hombre tiene un destino, el hombre llega a la tierra de los dioses, por lo menos con la muerte puede haber llegado antes con una iniciación, por ejemplo, pero por lo menos con la muerte llegan todos. ¿Cómo les parece que dirá el griego que se llame esto? Vuelvo atrás. ¿Se puede llegar a la tierra de los dioses? Y desde lejos se dice, sí, los chamanes, los grandes santos, diríamos hoy, ¿no? Los que logran remontarse y que en una iniciación o intuición se asoman a los dioses y vuelven a bajar. Sí. Corre el tiempo, vienen los griegos y nos dicen, no, esto lo hacen algunos, pero es que el hombre por ser hombre, todo hombre, todos netos, todo mortal, al pasar por el trance de la muerte, la muerte es la puerta abierta sobre el territorio de los dioses. Por la muerte se llega a la divinidad. Entonces el hombre al morir, ¿quién sabe si al morir vivimos? ¿Lo ven? El hombre al morir lo que pasa es entrar en el territorio donde nace la vida. Los dioses son la vida y dan la vida, son los fecundantes. Entonces se entra en el territorio donde nace la vida, donde están los ontanares de la vida, ahí se llega con la muerte. Entonces el muerto logra taladrar la lona y pasa al territorio de los dioses. ¿Cómo se llamará esto? Esto en griego se llama sozei, sozo, salvar, la salvación. ¿Conocen la palabra? Y desde entonces se llaman estas religiones, las religiones que sostienen que con la muerte por lo menos, a veces antes, también los católicos lo creemos, también antes, que con la muerte se puede llegar a los dioses, estas religiones se llaman religiones de salvación. Corrijan el verbo y la palabra. Seguramente ustedes entienden por el cristianismo. Por religión de salvación, una religión que no sé qué entienden. Lo que entiendan posiblemente no coincide con su verdadero origen. Salvación significa sencillamente que todo hombre al morir entra entra en la casa de los dioses, nada más. Pero al salvarse no es necesariamente ni ser feliz ni recibir un premio, no, 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 no. Nada. Las religiones de salvación no tienen premio y castigo. Ahora ya he dicho lo que no quería decir. Las religiones de salvación, la más clara de ellas, el cristianismo, no tienen premio ni castigo. El premio y castigo es muy primitivo, es del Antiguo Testamento, pero no del Nuevo Testamento. Y hay que corregir rápidamente la idea de que religión de salvación significa religión de premios o de caramelos, en absoluto. Religión de salvación significa que el hombre que muere entra en territorio de dioses. Esto es salvarse. Y si allí en territorio de dioses los dioses le dan palos, no importa, no se los dan, pero si se los dieran no importaría al griego. No es que no le importaría, es tan noble y tan apetecible entrar en territorio de los dioses que no importa lo que pase allí, ni lo saben ellos ni se lo preocupan. Como veremos, el mito de Erno dice que hay felicidades, el Ego. Pero nada más, basta llegar a los dioses, el que llega a los dioses es un salvado. Estas se llaman religiones de salvación, el judaísmo lo es, en el final, el magometismo, el cristianismo, son religiones de salvación. Pero repito, hemos de corregir la palabra, salvarse significa ir a parar a la casa de los dioses, sin marcar. Y allí que hay, café, palos, eso no importa, no importa. Lo que importa es que vayas a parar a la casa de los dioses. O sea, concretamente, religiones de salvación son religiones de inmortalidad. Al morirte, llegas al territorio donde ya la muerte no te puede coger otra vez. Eso es todo. Esta es la salvación. Si quieren una pequeña propina nacida de esta idea que nos interesa ahora la clase, es interesante que hay un paso más. Y repito otra vez para que quede y perdonen tanta reiteración. El hombre vive en la naturaleza que es toda ella sobrenatural. Ya. Pero por encima de la naturaleza hay la lona que separa la sobrenatural es a lo de arriba donde están los dioses. A los dioses puede llegar uno por éstasis, por iniciación. Puede llegar uno por la muerte. Dicen los dios que llegamos todos por la muerte. Puede llegar uno, si es hijo de Dios, por la ascensión. Notar que las subidas al cielo son subidas al cielo todavía hoy, no bajadas al cielo. Y por ejemplo el asomarse a los dioses que se hace con la mística se dice de una forma muy curiosa que el mejor místico lo dijo así, que es San Juan de la Cruz. La subida del monte Carmelo, no la bajada. Bajando del Carmelo no se va a ningún sitio, es subiendo. Y Moisés cuando se encuentra con Dios, se encuentra con Dios en la cima del Sinaí, arriba. Porque las montañas tienen la puntita que asoma. En la lona. Y cuando hablemos del rayo vemos esto mismo. Y Jesucristo cuando se muestra Dios puro, hace ver su divinidad, lo hace en la punta de una montaña, en el tabor. En el suelo no se puede hacer. Fíjense, si es importante la idea de su vida. Y cuando se va al Padre para decirnos que se va usa el lenguaje mimético, no de palabra, que es de subir. Le ven que sube. No significa que subiera o no supiera, le ven que sube. Si esto es así, se puede dar un paso más. Y hacer esta pregunta. Vamos a ver. Entonces, si los privilegiados llegan a los dioses por la iniciación y los... la gente de ganado que somos todos llegamos a los dioses por la muerte, no hay forma de llegar a los dioses todos. No ya los iniciados solamente. Todos. Antes de la muerte. la humanidad. La humanidad puede asomarse a la lona de los dioses antes de morir. Hay una respuesta total, la de San Pablo. No sabéis que los que fuimos bautizados en Cristo en su muerte hemos sido bautizados. Por tanto, ya hemos resucitado. Lo que los griegos dicen que pasa con la muerte al morir, los cristianos lo pasan al ser bautizados, según Pablo. De forma que el cristiano una vez bautizado ya está en territorio de la divinidad y toda su vida transcurre más allá de la muerte. Por esto el cristiano al morir no muere como dice Cristo. Porque se ha muerto en el bautismo. Pero la muerte del cristiano no es una muerte, es sencillamente darse cuenta de que desde hace años estaba en territorio de dioses. Ese ya es el final de la parábola de evolución. Unos pocos, todos en la muerte y el cristiano dice todos y antes de la muerte siquiera. Bueno, ahora podemos hacer un poco de recreo y luego pasaremos.